Este sábado 11 y domingo 12 de mayo se disputará la décimo octava fecha del torneo de fútbol Amistad auspiciado por la organización deportiva Somaster en la cancha del Colegio Nacional San José Estos son los seis encuentros de por Dios que se tienen programados Sábado 11 de mayo a las 2 de la tarde Pisis se enfrenta a Pablo VI A las 4 de la tarde Alcaldía San Gil rivaliza ante JMG FECODE A las 6 de la tarde Combo de Perico vs. Arpón A las 8 de la noche Autotornillos se enfrenta a Sporting Domingo 12 de mayo a las 7 de la mañana Páramo enfrenta a Independiente MG Y a las 9 de la mañana Pueblito Viejo del Socorro vs. Curití Fútbol Club En las nuevas canchas sintéticas Champion Arena ubicadas en el antiguo club bancarios Se disputará la final del Cambrato Relámpago de Fútbol 6 En sábado 11 de mayo se llevará a cabo la jornada deportiva que comprende los siguientes partidos A las 5 de la tarde por el tercer y cuarto lugar CLC enfrenta a Jurespanto Y a las 6 de la tarde por el título Pollo Fútbol Club Rivaliza ante Surtiláminas En torno al Campeonato Infantil de Fútbol Estructurado por el Inder San Gil y coordinado por Carlos Calderón Barrera En el estadio San Alfonso Alpalomo Silva El sábado y domingo venidero se tiene previsto jugar La octava fecha que estará enmarcada por los cotejos que referenciaremos a continuación A las 6 de la mañana Cacique 40B Enfrenta a Cacique 40A en la categoría 2006 A las 8 y 15 de la mañana Cacique 40B Versus Cacique 40A en la categoría 2007 A las 9 y 30 de la mañana Fortaleza de la Toca Versus Cajazán Fútbol Club En la categoría 2006 A las 10 y 45 de la mañana Barrio San Martínez Rivaliza ante Cajazán Fútbol Club En la categoría 2005 A las 12 y 15 de la tarde Cacique 40B Versus Warrio en San Martín en la categoría 2003 A las 1 y 45 de la tarde Balón de Oro Enfrenta a Cajazán Fútbol Club En la categoría 2007 Y cerrando la jornada Sabatina A las 3 de la tarde Warrio San Martín Versus Pinchote Fútbol Club En la categoría 2003 El próximo domingo 12 de mayo Se jugará la última fecha de la fase Todos contra todos Derecha Grande Fútbol Que auspicia a Lino Mantilla Su pelano en la cancha del Calejo 40 A las 1 y 30 de la tarde Los Pollos se enfrentan a San Martín A las 3 y 30 de la tarde Seguridad Luz Versus Unísangil Y a las 5 de la tarde Santo La Grúa Rivaliza ante Las Palmas Fútbol Club ¡Suscríbete al canal!